¡Epervícate! ¡Temporáneo! Episodio 2 Día de la Hispanidad Cada 12 de octubre celebramos el Día de la Hispanidad Pero, ¿sabes qué significa Hispanidad? ¿Sabes realmente qué es lo que celebramos? ¿Vosotros sabíais que la semana que viene tenéis un día de fiesta? ¿Cómo? Yo no lo sabía ¿De qué fiesta? ¿No sabíais que la semana que viene hay un día de fiesta? ¿Un día sin cole? Sí, yo sí Un día o una semana Un día ¿No sabes por qué? ¡Diez! No, más del diez El 12 El 12 de octubre es festivo El 12 de octubre es festivo Y no hay colegio ¿Alguien sabría decirme qué ocurre ese día? ¿Por qué no hay colegio? A ver, aquí tenemos a una niña que está investigando con la agenda del cole ¿Qué es Halloween? ¿Halloween? ¿Halloween no? Todavía no llegas a Halloween Venga, ¿qué? Día de la fiesta nacional Día de la fiesta nacional Eso pone en la agenda día de la fiesta nacional Aquí ¿Y qué es eso? Muy bien Habéis investigado a través de vuestra agenda Muy bien Pensad un poco ¿Que va a haber una fiesta con todo el pueblo? ¿Con todo el pueblo que te refieres? ¿Castilleja de la Cuesta? ¿Es una fiesta de Castilleja de la Cuesta? ¿Eso es nacional? No Hay una fiesta de Sevilla ¿De Sevilla? Eso es provincia Eso sería la provincia de Sevilla Pero es día de la fiesta nacional ¿Hay una fiesta por todo el mundo? ¿Una fiesta por todo el mundo? No No Es nacional Pero te digo que no Pero puede ser que en otros países Eso ya me lo vayas a tener que decir vosotros más adelante ¿Pero qué significa nacional? Que es la fiesta de... ¿En la nación? ¿La fiesta de la nación? ¿Y qué es una nación? En España En España, correcto Un aplauso, ¿no? Hemos llegado, hemos llegado Día de la fiesta nacional Día de la fiesta de la nación Día de... España ¿Alguien ha escuchado alguna otra palabra Para identificar ese día 12 de octubre? Porque ya os digo que aparte de día de la fiesta nacional Hay otro nombre Es el día de la... Historia ¡Es fuerte, por favor! Más fuerte Más fuerte El día de la infanidad ¡Aplausos! Muy bien Lo sabía Esa es lo que yo estaba buscando El día de la infanidad Ahora vamos a profundizar un poco sobre el día de la hispanidad ¿A partir de qué dos palabras se forma la palabra hispanidad? Hispanidad es una palabra formada a partir de humanidad y cristiandad ¿Sabes que a este juego de crear palabras nuevas se le llama analogía? ¡Ah, no lo sabía! Y digo yo que a alguien se le ocurrió todo esto de analogía y demás, ¿no? ¡Claro! Se lo ocurriría a Zacarias de mi carra ¿Y ese quién es? Pues el cura que hace muchos años impulsó el término hispanidad ¿Impulsor? Bueno, el que iba a conocer la palabra Yo que sé, que los adultos ahora investiguen un poco Bueno, centrémonos, que este episodio se nos está yendo un poco El 12 de octubre celebramos el Día de la hispanidad en conmemoración al descubrimiento de América por el navegante Cristóbal Colón en el año 1492 Colón fue con tres navíos La niña, la pinta y la Santa María Colón pensó que estaba en Asia y que había dado la vuelta al mundo El Día de la Hispanidad también Día de la Raza de los pueblos indígenas La hispanidad también la celebran países de Latinoamérica como Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Argentina y Chile El descubrimiento de América dio lugar a la creación de un puente cultural entre los pueblos de América y Europa Actualmente en su celebración se hace un desfile militar ante el rey Se celebra para rearzar los diferentes momentos de la historia colectiva que forman parte del patrimonio histórico, cultural y social Esta festividad coincide con el día de la Virgen del Pilar Patrona de España El término fue acuñado en el siglo XVI pero fue recuperado por el filósofo español Miguel de Unamuno en 1909 ¡Gracias por disfrutarnos en Argentina! ¡Feliz Día de la Hermanidad! ¡Hasta la próxima entregueres al ritmo de posta! ¡Gracias! 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 Gracias.